Hay primates que no dejan de sorprendernos, y más cuando estos imitan al ser humano. Si es que a estos simios, lo único que les hace falta es hablar. Este orangután imita muy bien a las personas que llegan a lavar la ropa a ese lugar. Este chimpancé agarró una escoba y se puso a barrer su jaula e incluso limpió la ventana. Esto ocurrió en un zoológico de Estonia. Este orangután muestra sus increíbles habilidades para cortar con una sierra. Este organismo no se está cercano a laoria. Seca la�a muestra sus engineos en la alcance. Este besar es para que están los tailors. Este angry individual es una reta. Seca la chega y se haceasing. Y va a ser un alimento que la carne. Y es posible que la carne de fuego son de ataque. Y el cuerpo se encuentra las goalтересes. Y va a ser una naciones de diferencia." Hay animales que le tienen miedo al fuego, pero este bonobo es diferente, ya que aparte de crear fuego, incluso se hace unos malvaviscos. Miren cómo este orangután se lava la carita con una toallita. ¿O se está refrescando por el calor? ¿Qué dicen ustedes? Este chimpancé va al baño y para no aburrirse toma un libro y así se entretiene mientras hace sus necesidades. Ella es Sandra, una orangután que lava sus manos con agua y con jabón y luce muy adorable. Muchos pensábamos que solo los humildes eran un poco más fácil. Muchos humanos nos cagábamos de la risa cuando nos hacían cosquillas, pero este chimpancé de verdad que no aguantaba la risa. Este gorila es capaz de pararse y caminar como un humano. Solo miren qué porte, cuánta elegancia. Y si te ha gustado este video, dale pulgar arriba, suscríbete, dale a la campanita y hasta la próxima. ¡Suscríbete!